Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de más músculo en Tenerife. Yo hoy vengo a ofreceros tres factores que son clave a la hora de perder grasa corporal y definirnos. Así que sin más, ¡vamos allá! Vale, en primer lugar tendríamos que decir calórico. Como bien sabemos, o deberíamos saber ya a estas alturas de la película, nos referimos a la ingesta de menos calorías de las que estamos gastando. Es decir, al final del día deberíamos haber ingerido menos calorías de las que hayamos gastado. Esto por supuesto debe venir acompañado de un buen reparto de macro-uncientes a la que nos referimos a ingerir en las cantidades adecuadas los gramos de proteínas y datos de carbón y grasas que nosotros necesitamos en base a nuestro nivel de actividad, edad, y otros factores. En segundo lugar tendríamos el entrenamiento intenso, la intensidad del entrenamiento. Suelo ocurrir que cuando comenzamos a definir, tendemos a disminuir las cargas que veníamos utilizando y hacer el entrenamiento mucho más ligero, entre comillas, y mucho menos pesado, por temor a no poder soportar el mencionado entrenamiento. Nada más lejos de la realidad. Es simplemente lógica. A ver, si nosotros hemos conseguido una masa muscular X moviendo a X reps y a X series una cierta cantidad de kilos, no es lógico pensar que nuestro cuerpo vaya a mantener esa masa muscular disminuyendo considerablemente la carga y elevando el número de repeticiones. Por poner un ejemplo, si venimos a hacer 3 series de 5 repeticiones con 150 kilos en sentadillas, no es lógico pensar que nuestro cuerpo vaya a mantener la masa muscular, en este caso de las piernas, de otras partes, por supuesto, disminuyendo la carga del entrenamiento y haciendo a lo mejor 3 series de 15 repeticiones con 70 kilos. No es lógico pensarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir manteniendo la intensidad del entrenamiento. Lo que nos interesa es poder seguir progresando. De nada nos va a servir quitarle kilos a los ejercicios. Hay que seguir manteniendo la intensidad del entrenamiento en todo momento porque es un factor clave a la hora de que podamos hacer una buena recomposición corporal y mantener nuestra masa muscular, que es el factor clave o es lo que más queremos en un proceso de definición. Es decir, perder la grasa corporal y mantener la masa muscular. Entonces, en resumen, mantener la intensidad del entrenamiento. Seguir intentando progresar en los ejercicios de fuerza. Seguir progresando en lo que sea, pero no disminuyáis, obviamente, o hagáis más sencillo el entrenamiento porque no tiene ningún tipo de lógica. Y por último, tendríamos el tercer factor y de suma importancia y al cual nos referimos. A la paciente. Hay que ser paciente y más o en un proceso de definición, que es un proceso bastante complicado, entre comillas, vamos a decirlo. Vale, y por último tenemos el tercer factor, que sería la paciencia. Debemos ser pacientes. Más en un proceso como es la definición. Es un proceso que debemos hilar muy fino para poder hacer las cosas bien. De nada nos va a servir querer buscar una definición muy rápida cuando luego alcanzar la definición no vamos a poder mantener ese punto un cierto tiempo. O sea, lo que pretendemos, extendiendo cuanto podamos el proceso de definición, es que nuestro cuerpo mantenga cierto nivel de rendimiento físico. ¿Vale? El rendimiento físico es clave, como hemos visto en el punto anterior, de seguir entrenando intenso. O sea, nuestro cuerpo debería irse acostumbrando muy lentamente a progresivamente una ingesta calórica cada vez menor. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? De nada nos sirve terminar un volumen con 4.000 calorías y al día siguiente ya, como voy a empezar el proceso de definición, ponerme ya en 2.000 calorías. O sea, no es lógico, no es lógico. Y si lo pasamos de un extremo a otro, obviamente vamos a notar un bajón tremendo de rendimiento. Lo que vamos a conseguir también con esto es que nuestro cuerpo se adapte muy rápidamente y no es positivo porque llegado a un punto en el que el cuerpo se ha adaptado a funcionar con 2.000 calorías, dejando a un lado la pérdida de masa muscular tremenda que vamos a tener, si nuestro cuerpo se acostumbra a rendir con 2.000 calorías, no vamos a tener más margen de juego para seguir reduciendo mucho más las calorías. Reducir la ingesta de calorías de 2.000 calorías, por ejemplo, en este caso, es algo bastante complicado y nada saludable probablemente. Entonces, desde mi experiencia y desde mi opinión, ir disminuyendo la ingesta calórica muy, 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 muy poco a poco. Si tenéis que estar meses o incluso un año y más meses definiendo, lo vais a agradecer. Vais incluso a poder seguir progresando de muy, muy buena manera o tener ciertas ganancias musculares, siempre y cuando el proceso de definición lo llevéis muy, muy lentamente y muy, 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 muy progresivo. Bueno, pues esto es todo. Espero que estos tres factores os hayan servido y los apliquéis. Si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis dónde me encuentro. Podéis seguir contactándome sin problema por instalarme en la tienda. Más músculo, barrabata, TNF, de TNF, obviamente. Y sin más me pido y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.